...partido de hoy, mientras vemos las imágenes, claro, como siempre, Yucra, observando todo lo que sucede en las graderías, ahí registrando unas imágenes de también las mujeres que les gusta el fútbol. Las chicas que van al estadio. Y las otras que van... En mi pueblo antes íbamos al estadio, nosotros llevábamos a los más chicos. Aquí ahora la gente lleva a los perros. Bueno. Es que ahora, Juan, usted no sabe, ahora los perros prácticamente los adoptan como si fuesen hijos, los humanizan, como dicen por ahí. Yo el último que llevaría al estadio sería mi perro. Claro, porque hay que llevarle a un parque, a que corra, se divierta, pero hacerle ver un partido de fútbol, o que te acompañe en esa actividad. El tema es que por ahí el perro me pregunte, ¿y a quién le vas vos? Claro, porque se supone que a tu hijo le tienes que transmitir esos valores que tiene tu institución y por algo tiene que hacerse fanático de ese club, no tu perro. Pero bueno, ahí está lo de menos, Juan. Así comenzó el partido con la falta sobre Sinisterra y va a ser Rafinha el que va a marcar este tanto. Te escuchaba ayer, ayer creo que fue antes, ayer, porque miré el partido del Barcelona y escuchaba, lo estaba buscando en otros partidos y entré, había un programa partidario. Y decían, preocupados que Rafinha dice, no se sabe, creo que no va a optar por la nacionalidad y Rafinha como está, porque si Rafinha se naturaliza, cualquier equipo se interesa por él y ya no estaría en el cuadro. Ya estaban llorando por Rafinha, si es que se naturaliza, pero a ver, semejante, ¿cuántos partidos jugó Rafinha? Llegó parecido, ya te digo, este quería que venía la Fespo Cruz, lo mismo con los dos centrales que tiene Real, ¿no? Venían al concurso que empezaba más. No, la verdad es que no los entiendo. Rafinha no es determinante. Lo que pasa es que, y bueno, es como cuando te enamoras vos de alguien, ¿no? Sí. Le preguntás al amigo qué te parece lo mío, por no decirte nada, sí, anda bien, te dice. Pero después se va el tipo dentro de lo mío, ¿la viste? Qué gorra, machota fea esa que tiene. Es que los medios partidarios viven muy encandilados con los que dicen ser figuras o caudillos. O sea, usted sabe los términos que utilizan para diferenciar entre el resto del equipo como elementos esenciales y fundamentales para conseguir el objetivo. O sea, son importantes dentro de la estructura del juego, pueden ser hasta cierto punto, pero tampoco son indispensables, Juan, que si no están dentro del plantel, pues esto no va a funcionar. A mí me parece que eso hace mucho daño, mucho daño a la hora de vertir alguna opinión o una crítica al respecto. Porque Rafinha, Juan, recordemos, se lesionó incluso el año pasado y en otras temporadas. Juega cuando él ve conveniente, Juan. Cuando no le pagan y no está al día, pues aparecen las lesiones y eso no debería ser de esa manera. Porque usted, como dice, Juan, al fin de cuentas igual va a cobrar, ¿no? Sí, igual cobra. La gente me escribe, me dice, Juan, lo que pasa es que Brumir está preocupado porque al año no pueden inscribir, ¿no? Claro, eso es cierto, al año no tienen esa posibilidad, recordemos. Cualquier gordo o vago le sirve igual, ¿no? Para no perder por uno menos, ¿no? Sí, y además, si estaba siendo atentado en algún momento Rafinha, si no me equivoco, era por un equipo de la Copa Simón Bolívar o un equipo del ASF, Juan. Después no, no, no pasa nada. La verdad no sé si tendrá... Y no es que uno sea malo, no ve, no, pero partemos, le da manegar el equipo, coña, que... No, no es. Lo que pasa es que uno los escucha y dice, bueno, que es el París-Saint-Germain, de paso lo vi un rato también el París-Saint-Germain, le metieron un pelotazo al vago, ese B Mbappé, cómo arranca, qué velocidad, encaró y convirtió, ¿no? Ahora también, Juan, puede ser también otra la intención, tal vez el contrato está finalizando de Rafinha y a la hora de mejorar sus pretensiones, pues corre este rumor diciendo de que no, no voy a optar por la nacionalidad boliviana porque, ¿para qué? Si tampoco me van a recontratar, entonces no me es necesario hacer aquello. Es que esto hay que mirarlo, Juan, de varios ángulos, ¿ah? Aquí siempre hay intereses de los clubes, intereses del jugador, de su representante y a veces los medios utilizan estas versiones o estos rumores para que determinada parte pueda cumplir con su objetivo económico, Juan. Ahora esto ya tiene, van a ser investigados los árbitros, el tema del VAR, porque el equipo de Blumina ha reclamado de forma formal, ¿no? Así es. Ha reclamado, Juan, y ya son tres, si no me equivoco, los árbitros que han sido señalados. Mira, ahí lo tenía cerquita al delantero, decidió resolver por su cuenta en un ángulo cerrado cuando pudo pasar atrás del balón para que su compañero, teniendo una mejor posibilidad, anote él tanto. Pero bueno, son cosas que suceden. Ahí está Uraizaña enojándose con, no sé si se enoja con el juez o con uno de sus compañeros. Más opciones para el equipo de la U, que en el contragolpe pudo haberlo liquidado. El partido. Tuvo muchas opciones. Sí. Pero disculpame. Ese es el centro delantero de Blumina, no sabe patear al arco. A ver, disculpame. Ese patea nomás de tiro libre porque lo dejan patear solo. ¿No? Pues claro. Pero ahí en el área que vos la tenés que colocar, hacerlo, se equivoca. Es un buen pateador de tiro libre. O sea, hay que dejarlo a 9 metros 15 que patee solo. No puede tener un jugador para eso, ¿no? Ahí está Abrego metiéndose por dentro, Juan. Tratando de tocar. Bueno, aquí no sé si hay falta de... Y no te olvides de la encuesta. Tengo 930 votos, quiero llegar a los 1000. ¿Qué crees que Valdivieso se opondrá a la contratación de Sago? Sí, porque no quiero a los extranjeros. Eso es relativo. No va a meterse en la decisión. Ya está hecho Sago seleccionador. Me vale un Valdivieso. ¿Listo? Mira, el jugador era el último hombre, ¿no? Y el tipo impide que el traslado... Pero en fin. Esa es falta desde atrás también. Es que golpearon bastante, Juan. Yo creo que también por eso tantas amarillas. Puede ser que algunas no sean tan justificadas que otras. Eso obviamente habrá que terminarlo viendo la reiteración y entendiendo lo que dicen las reglas de juego. Pero fue un partido muy ríspido, con muchas fricciones. Claro que sí, Juan. Ahí está Lencinas, enflautándose. Después aparece en otro. O sea, si le va a pegar, pegarle. No lo empujes, ¿o no? O mínimo pegarle un escupo, ¿no? Después ahí está Monteiro enojándose, si no me equivoco, con Rodríguez. O es Villamil, creo que es Rodríguez. Juan Carlos Arce calmando, claro, el más experimentado, calmando la situación. Pero no pasa nada. ¿Para qué es tanto circo? Si vos necesitas algo, andá a buscarlo. Listo, se acabó. O pasá por aquí, la próxima te voy a reventar la pata. ¿Listo? O la oficial de colegio. No, pero empujón, empujón. No pasa nada. O la oficial de colegio, Juan. Nos vemos afuera. Afuera ya se encuentran y levantan polvo si quieren. Se revuelta. Y el exceso verbal lo va a botar. Y lo va a expulsar. No, esa no es, Juan. O esa es la expulsión. Sí, sí, aquí le muestra la segunda amarilla por exceso verbal y lo bota. Sí, sí, sí. Lencinas sigue reclamando. ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo? Dice Lencinas. Y luego en el contragolpe, Juan, ahí está Ábrego buscando marcar. El chupito se abre mucho, entonces queda fuera de precisión para remate a portería y toca hacia atrás, pero le vea muy mal. Una vez, que no. Sí, totalmente desviado. ¿Y cuántas veces vemos ese tipo de disparos en el Capriles, Juan? Aquí no hay infracción. A ver. Otra vez se van sobre el árbitro. Nada, se detiene, ¿no? Y el jugador de Blumen, mira, ahí ya sabe que no llegaba Olivares, se detuvo. Y el atacante de Blumen, pues aprovecha para lanzarse a la piscina. Ahora, que esto puede ser una infracción, yo creo que sí, con una amarilla, Juan, porque está simulando una falta que no existió. Pero el árbitro no lo interpretó de esa manera. Lo presionaron, ¿no? No tuvo capacidad, no tuvo personalidad para decirle este juego. No, estamos de acuerdo, Juan. Y eso es lo que hace tiempo les falta a los árbitros. Aparte de equivocarse, tampoco tienen y demuestran esa autoridad ante los reclamos de los jugadores. Eso pasa constantemente. Y esta es la falta que, en primera instancia, cobra y señala el punto penal. Van los jugadores a decirle, está bien. Ahora, a ver, Juan, cuando hay una infracción que puede ser un penal o que se va a señalar o se pita gol, pues hay que esperar a que el VAR lo analice, Juan, porque lo analiza la acción como tal. Claro, después le dijeron que vaya y que revise en el monitor si hubo una infracción y cambió la decisión. Eso es lo que reclama Blumir. Dice que el penal está bien cobrado, ¿no? Pero todos, Juan, pueden sancionar como tal. Pero después el VAR está para aquello, para que se revise. Ahora, si hubo una falla en el protocolo, pues eso lo tendrán que establecer a través de la revisión. Es el tema de la mano, ¿no? ¿Quién toma de la mano a quién? ¿No? No sé si es Jiménez, Juan, que... A ver, parece que hay una intención de sujetarlo, pero creo que eso no se logra dar. Y luego, tras la revisión, el árbitro dijo, no, no hay falta. ¿No? Entonces, habrá que escuchar el audio del VAR, a ver si a la noche lo podemos editar y lo podemos tener para ver. ¿Qué se dijeron, Juan, no? ¿Qué decisión? Porque el VAR siempre le dice, espera, no tomes la determinación aún, no la des como tal, porque vamos a revisar y la revisan y después le dicen, no, ve el monitor y en función de eso toma la determinación. Porque además se expulsa y luego le quita la mano. Por ejemplo, se falta, ¿eh? El venezolano es fuerte, malintencionado, allí va y le pisa, ¿no? Sí, Figuera. No, no, no. Si vas a ser fuerte y vas a ser leal para cobrar, el venezolano no debió haber terminado el partido, ¿no? Pero vamos a ver, porque aquí hasta hay un golpe, ¿no? Hay uno de Blumín que va y golpea al árbitro o a uno de los asistentes. Ya lo vamos a ver. Va a aparecer en escena, es un tipo que está de buzo, negro. Con una gorra. Con una gorra. Sí, sí, Juan. Va a aparecer. Ahí está, ya le está reclamando, le está reclamando al juez central. No, 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 ahí viene, ahí viene, ese que va con celular. Ah, sí, muy bien. Empieza primero a filmarlo, ya está, y después le dicen, vos tenés la culpa, vení por aquí que te la va a encontrar conmigo. Sigue, la policía lo trata de calmar. Ahí, ahí le pone él. Y la policía, si ve que un tipo lo agrede, a ver, disculpame, yo voy por la calle, pasa uno, yo le pego uno, ¿ya? Y hay un policía por ahí, mínimo, me lleva en cana. Allí debieron haberlo tomado este sujeto y haberlo, ¿no?, puesto a buen recaudo, ¿no? Sí. Porque hay un golpe allí. ¿Quién es este tipo? Vamos a revisar la planilla enseguida, Juan, para ver si la gente lo puede reconocer y nos puede mandar el mensaje de quién es. Porque es una agresión, Juan. Sí. Esto se considera una agresión. Y dentro del código disciplinario esto puede significar... Es un oficial de partido, así es que, ponche. ¿Eh? No hay vuelta que darle. Porque dentro del cuerpo técnico, Juan, estaba el entrenador Carlos Bustos, estaba José Fabián Albornoz, estaba Eduardo Peralta. ¿Va? 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 ¿Va?